¡Hola! Hoy vamos a solucionar un problema que se suele dar en la selección de objetos de AutoCAD. Imaginaros, por ejemplo, que queremos seleccionar esta línea y cambiarla de capa, que como vemos aquí se encuentra en la capa mobiliario no sé cuántos. Abrimos el literal de capas y la queremos pasar a la capa sanamiento. Vemos que no hace nada, sigue estando el objeto en esa misma capa y ya nos empezamos a poner nerviosos. También, por ejemplo, imaginaros que queremos seleccionar esta línea y cambiarle el color. Nos vamos aquí a propiedades, abrimos el literal de color y le cambiamos el color magenta y vemos que no hace nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, nos venimos aquí a la línea de comandos, es que la variable pickFars, está aquí tecleada la línea de comandos, enter, tiene el valor de 0 y tiene que tener el valor de 1 para que el procedimiento que se llama nombre verbo sea tal que yo primero pueda seleccionar el objeto y después aplicarle un comando. Ahora, si selecciono esta línea, ahora sí me puedo venir a propiedades, color y cambiarle el color a magenta. Y si yo quisiera cambiar este objeto de capa, selecciono el objeto, abro el literal de capas y cambiamos el color al color azul. Este comportamiento también lo podemos controlar a través del comando opción. Ahora mismo, pickFars, vamos a la línea de comando a comprobar su valor, pickFars, enter, tiene el valor de 1. Eso significa que yo ahora voy a poder seleccionar el objeto y después aplicarle un comando. Vamos a seleccionar el objeto y le aplicamos el comando de cambiar color. A ver si me deja ir al literal color aquí y le voy a poner un color amarillo. Ok, perfecto. Esto, como he dicho, se puede controlar a través de la opción o del comando opciones, enter, y en la pestaña selección tiene que estar verificada la casilla designación nombre verbo. Ahora sí la desactivo y me voy a aplicar aceptar. Ahora sí selecciono el objeto y, por ejemplo, quiero cambiarlo de capa a la capa panod, no me deja. ¿Por qué? Porque la variable pickFars, que la voy a teclear en la línea de comandos, pickFars, enter, tiene el valor 0, evidentemente, porque en la ficha opciones, op, enter, en el cuadro de diálogo opciones, en la ficha selección, en el área modo de selección, lo he desverificado. Bien, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en un próximo vídeo, mañana a las 8 con un bizcocho. Ya saben que si les ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal. Para nosotros es una gran ayuda, a vosotros os cuesta poco, y si os ha resultado útil el vídeo, compartirlo con vuestras amistades en vuestras redes sociales. ¡Compartir es vivir! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!